Comprar una cocina es algo apasionante por todo lo que implica para la familia. Muchos la consideran el centro de la casa y es además una gran inversión. Teniendo en cuenta que se utilizará intensamente, es importante que no solo sea bella, sino que además resulte práctica. La belleza es algo subjetivo, es personal. Mis gustos son diferentes a los tuyos y tus gustos son diferentes a los de otra persona. Sin embargo, lo práctico es igual para todos. Abrir, cerrar, arriba, abajo, afuera, adentro, meter, sacar, todo está continuamente en movimiento. Los utensilios, los alimentos, pero sobre todo, usted. Es increíble cuánto espacio necesita en la cocina y los trayectos que hay que recorrer. Te sorprenderá saber que son 2.000 kilómetros aproximadamente en los 15 o más años de uso. Entonces, con estos argumentos, ¿comprarías una cocina que te haga recorrer más trayectos de los necesarios? ¿O que te vaya a provocar una lesión en la columna? ¿Comprarías una cocina que ponga en riesgo tu integridad o la de tu familia? En Grupo Moblox tenemos el ABC para hacer de un modo muy sencillo que tu cocina sea práctica, funcional, bella y hasta económica. Como la cocina es tan cómoda, tan práctica, tan funcional, realmente apetece estar en ella y cocinar ya no es una tarea más. En nuestras salas de exhibición encontrarás gran cantidad de ideas. Echa un vistazo y prepárate para comprar una cocina nueva o reinventar la que ya tienes. Te esperamos en Grupo Moblox. Contamos con 4 sucursales. Al pie de este video encontrarás la liga para consultar las direcciones de nuestras 4 sucursales. ¡Gracias!